Este 18 disfruta el sabor tradicional de las auténticas empanadas en Panadería Perales. Sabrosas y siempre fresquitas, con entregas a pedido para empresas y familia. Además todo tipo de dulces, pasteles y tortas. También variedad en dulces chilenos y pan calientito a toda hora. Panadería Perales, Gómez Carreño, 5215, Talcahuano, teléfono 258-4003. Abierto desde las 7 de la mañana. ¡Gracias!